Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con Germán Always. En esta ocasión vamos a ir a buscar setas, pero sin licencia. Estamos en Soria, no tenemos licencia hasta mañana. Entonces, vamos a buscar los micelios y ya mañana, pues los micelios que hemos buscado, recoger las setas. ¡Hasta luego! ¿Cómo vas? No le he setado. ¿Cómo vas? Déjame en serio. ¿Por qué? Estoy sufriendo. ¿Estás sufriendo? Pero tú puedes. ¿Cómo vas? No lo entiendo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya. ¿escowanie hay un recto? en vivo y en directo aquí estamos subiendo haciendo alpinismo más bien nos estamos acercando a donde están los boletos estamos en soria y nos han dicho que esta es tierra de setas por lo tanto estamos subiendo las zonas más escarpadas y empinadas para encontrar el preciado tesoro que son los boletos edulis y los níscalos la manita ponderosa de todo un poco bueno ahora continuo grabando cuando lleguemos arriba hasta luego hasta luego vamos a ver por ahí que encontramos oh senderuelas esas son senderuelas marosmus oreades preciosas hay aquí un rodal por aquí rodal continúa, 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 continúa hasta aquí que son de las más freaks seguimos buscando un rodillo y y y y y oh cuántos boletos has pillado Sí, alguno que los has dejado, pues todavía hasta mañana no tenemos la licencia, pero lo has dejado que sí. Sí, sí. Nos tenemos ahí avistados y guardados. Me está diciendo que no, porque lo he dicho antes, que no diga nada a nadie de esconder las zonas y todo eso, pero en verdad hemos visto muchos. ¿Claro? 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 Sí. Último buscando. Estoy buscando por la placería con muchos cardos. Estoy buscando por la placería con muchos cardos. ¡Oh! ¡Setilla de cardo! Aquí una. Tenemos una. Tenemos una. Aquí tenemos otra, superprieta. ¡Qué ricura! Fijaros en la apariencia que tiene. Esta es la seta de cardo. El eringui. Otra seta de cardo. Una característica muy clara es las láminas que van, que son recurrentes, que van por el pie. Y aquí tenemos otra que he visto. A ver si enfoca esto. Ahí. 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 Me enfoca. Ahí. Otra más. Setillas de cardo. Buscando más. Y aquí estamos en una zona abierta y de repente... ¡Pum! ¿Qué serán? Sí. Lactarios deliciosos. Niscalos. Este está muy mojado. Por eso no se ven bien las líneas. Pero este, por ejemplo... ¡Pum! Líneas. Y luego aquí hay otro escondido. No se lo puedo enfocar bien. No me choco. Jeje. Tienes que grabar desde abajo porque se vea las líneas. Ahí está. Una locura. Nos hemos encontrado con un pedazo de sapo. Fijaros. A ver si lo veis. Ahí está. Míralos. Hola. Sapito. Uy va. ¿Qué te ha chocado, compadre? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? No te asusto. Buah. Esto lo tengo que enseñar. Mirad. Qué pedazo de senderuela. Ahí va. No. Es una cortinaria. Fail. Ja. Esta también es comestible. Y sabe como dulce. Oh. Esto. Está así. Me he confundido con lo que he visto antes. Yo sé que son senderuelas. Fijaros también. En el pie como se ve. De otro color. Qué ricura. Senders. Otro cortinario. Pedazos. Son gigantes. Este y este. Y súper frescos. Pero aquí en Soria. Oh. Voy a hacer aquí un pequeño recorrido. Seta de Cardo. Progruto de Seringui. A ver por aquí. Seta de Cardo. Progruto de Seringui. Y otro. Andamos buscando. Unos los. Por aquí. Si. Unos más. Oh, se ve, a la perfección, Plurotus eringui, oh. A ver si vamos al último. Son senderuelas con hermoso oriades. Bueno, 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 en noviembre a principio nos encontramos con la pista nuda. Vamos a ver, a despejar el pie, que maravilla. Esto es una de pista nuda. Debajo de un pino, ahí es donde se encuentran. No puedo dar más pistas, oh, oh, intrépida. Y como podéis estar viendo las imágenes, nos vamos con las manos vacías. Mañana ya será otro día y cogeremos las setillas. Pero si no tenéis licencia, respetadlo. Y no destrocéis el monte. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!